No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo Y al amanecer despierto ¡Vamos! 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 En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, ni a tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como carquillos, como garras Que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi celda querida, a mi celda querida, que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como garfios, como garras Que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces, morir después Y sin embargo, tus ojos azules Azul que tiene, el cielo y el mar Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí Perdido, en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llego tu luz Y disipo en la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul, sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí Perdido, en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu amor Sombras nada más, entre tu amor No sé, que tienen tus ojos No sé, que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí, sangre vuelve loca No sé, como fui a quererte Ni como, te fui adorando Me siento, morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Que cuando me acuesto A Dios le pido el amor De mi amor Y a Dios le pido la vida Que cuando me acuesto Y a Dios le pido el amor Y a mí, sangre vuelve loca Y a mí, sangre vuelve loca Y a mí, sangre vuelve loca del universo. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas, muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas, muy adentro del corazón. Son en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar divino, la ilusión. Música Que me trajiste, para sentirte mía, ni a tu como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música Yo siento tus amarras, como garbios, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor. Música Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida. Música Que está triste, y está fría, que al menos tu recuerdo, ponga luz, sobre mi bruma. Música 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 Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Música 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 Música